No ves, no ves que tus palabras pueden lastimar No ves, no ves que estoy sufriendo cada día más Siento, siento que a tu lado cuesta respirar Mis ojos, mis ojos no resisten de tanto llorar Rompiste el corazón que yo te di Dejando cicatrices sobre mí Recojo los pedazos que me quedan En busca de una vida para amar Amores que engañan, amores que gritan Amores que dañan y no curan las heridas Heridas que duelen en la piel y en el alma Heridas de guerra que se ahogan en mi almohada Amores que engañan, amores que gritan Amores que dañan y no curan las heridas Heridas que duelen en la piel y en el alma Heridas de guerra que se ahogan en mi almohada No ves, no ves que tus palabras pueden lastimar No ves, no ves que estoy sufriendo cada día más Siento, siento que a tu lado cuesta respirar Mis ojos, mis ojos no resisten de tanto llorar Rompiste el corazón que yo te di Dejando cicatrices sobre mí Recojo los pedazos que me quedan En busca de una vida para amar Amores que engañan, amores que gritan Amores que duelen en la piel y en el alma Heridas de guerra que se ahogan en mi almohada Amores que engañan, amores que gritan Amores que dañan y no curan las heridas Heridas que duelen en la piel y en el alma Heridas de guerra que se ahogan en mi almohada